Elvira Elvira a Lid y a Kuka al escenario, mis grandes compadres con ellos dos vivimos en México tocamos hace más de 7 años juntos y un aplauso así estas son mis compañeras de Vida Heavy ¿Por qué está muy linda? La vejez se senta bien ¡A mi hijo! Que buen mandazo Vamos a hacer una canción ahora Van a cantar como unos pajaritos en el Disney La siguiente Los micros de los muchachos Jero, entonces a ver Dice así Tengo a ver ¿Dónde vas? Quédate hasta el alma Ya, ya A pequeños pies No podras más Quédate hasta el alma Soy un sueño Despacito en mis manos Hasta que Colantan Su beso Oh Muchacha No se volvió No podras más El tiempo Es como hoy Mi nombre es más Muchacha Corazón de Vista Cuando todo duerma Te robaré un color Y va a besar Muchacha Corazón de Vista Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha 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 No podras más Quédate hasta el día Muchacha Que me hable En pecho Que no podras más Que darte hasta el día Que no podras más Yo entre tanto construiré El castillo con tu vientras Hasta que el sol, muchachas, llegan a reír hasta llorar, hasta llorar, canta. Y jóvenes más, muchachas, corazones, quizás, no todo duerma, yo no haré un color. Y jóvenes más, muchachas, corazones, quizás, no todo duerma, yo no haré un color. ¡Carnada! 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 ¡Carnada!